Música Para ti voy de viaje a japonés, plantas y de pata que se lejó, yo por ti hasta creo que en ti no es Dice una copia de llaves para que supieras que puedes regresar Cuando descae se caen y se apagan las luces de esta ciudad Dice una copia de llaves para que supieras que puedes regresar Cuando descae se apagan las luces de esta ciudad Cuando descae se apagan las luces de esta ciudad Dice una copia de llaves para que supieras que puedes regresar Cuando descae se apagan las luces de esta ciudad Cuando descae se apagan las luces de esta ciudad Dice una copia de llaves para que supieras que puedes regresar Cuando descae se caen y se apagan las luces de esta ciudad Dice una copia de llaves para que supieras que puedes regresar Para que supieras que puedes regresar Dice una copia de llaves para que supieras que puedes regresar Dice una copia de llaves para que supieras que puedes regresar Gracias por ver el video.